Las autoridades del Hospital Regional de Matagalpa celebraron este viernes el 31 aniversario de fundación de este centro asistencial, hoy convertido en hospital escuela. El hospital está celebrando hoy un aniversario de fundado del hospital, que son 30 años de fundación del hospital. El nombre de nuestro hospital es César Amador Molina y estamos conmemorando en memoria de César Amador Molina, que fue un combatiente sandinista. Y también aprovechamos para celebrar la semana de la lactancia materna. Fue el 8 de agosto, pero lo celebramos ahora, porque es la fecha que coincide con el aniversario, y celebramos 14 años de que el hospital fue declarado amigo de la niñez y de la madre. Amigo de la niñez y la madre significa que nosotros promovemos la lactancia materna en nuestro hospital. Cumplimos 13 pasos que la UNICEF y el Ministerio de Salud han emitido y el hospital los cumple en su totalidad. Entonces celebramos dos fechas importantes el día de hoy. Las celebraciones se concentraron en un acto donde reconocieron el trabajo del personal de salud. Entonces para eso realizamos una actividad que consiste en que todo el personal, los diferentes servicios, medicina, cirugía, no solo pediatría ni ginecología, hacen murales y hacemos un concurso de murales. Y todo el personal participa, participan los pacientes, las madres que están dando lactancia, los acompañantes de pacientes y los invitados de la ciudad de Matagalpa. Bueno, lo primero es el número de recursos humanos que se han aumentado en relación a la cantidad de población que tenemos en nuestro departamento. Si bien es cierto que nosotros no atendemos nada más solo el departamento de Matagalpa, sino todo el que demanda atención en nuestro hospital escuela. Como parte de las celebraciones, los trabajadores del Hospital Escuela de Matagalpa organizaron una feria de la lactancia materna. Sí, nosotros tenemos un reconocimiento, ¿verdad? Porque somos un hospital amigo de la madre y la niñez. Y eso tiene que ver principalmente con la lactancia materna, que es el mejor alimento exclusivo en los primeros seis meses de vida. Para así que los niños no se nos enfermen de diarrea, de diferentes enfermedades respiratorias también. Eso es el objetivo de la lactancia materna. El personal indicó qué es lo que debe comer la mujer recién alumbrada para ofrecerle suficiente leche materna a su bebé. En los primeros días, su lechita, su avena, su cebada, su sopita, ya sea de reo o de pollo, huevo cocido, ya sus carnitas o tortillitas, de todos esos alimentos. Bueno, a nosotros, como servicio de medicina, nos ha sacado nuestro lema de la lactancia materna, un triunfo para todos, un triunfo para toda la vida. Y la alimentación en los niños de seis meses a un año. Por eso ustedes miran aquí nuestra mesa con lo que empezamos a darles de alimento a los niños a partir de los seis meses. ¿Bastantes verduras y lácteos? Es más que todo ya empezar a los purés, los purés de ayote, purés de zanahoria, todo lo que se trate de dar de forma natural y que no vayan haciéndole la propaganda al menos los alimentos artificiales que vienen ya preparados con muchos saborizantes y colorantes artificiales. Según los médicos, cuando la madre alimenta exclusivamente con el pecho materno, se previenen enfermedades, tanto en el niño como en la mujer. Con imágenes de Arlin García, para Noticiero Yes TV, Mario Lanza.